El chaval, el Ronaldo de 12 años, Mateo dices, ¿no? Sí, cambia de tela, cambia de tela. A ver, Mateo. Pues sí, Juan Carlos Arana se llama, es un jugador, un futbolista que conocimos en Punto Pelota ya hace dos meses en la final nacional de la Copa Ganone. Porque jugaba en Las Palmas, fue seleccionado en el equipo para ir a las finales mundiales que recordemos se disputan en Polonia, viernes, sábado y domingo. Sí. Y Borja Mazarro en su reportaje captó estas lágrimas, se emocionaba mucho porque decía que para él era muy importante estar en ese equipo, jugando en un equipo humilde como Las Palmas, estar en la selección. ¿Por qué te emocionaste? Porque es una cosa muy importante para mí. Disfruto jugando al fútbol y más si viejo fuera con la selección y que se fijen en ti para ir a jugar a Polonia es una cosa... ¿Tus compañeros cómo te apoyan y cómo te quieren? Pero obviamente no lo hubiera conseguido sin ellos. Pues Juan Carlos lloraba porque había sido elegido para las finales mundiales, pero es que después fue fichado por el Real Madrid. Le llamó la atención su calidad, sus goles, su velocidad y lo fichó el Real Madrid. Y me ha llamado mucho la atención porque viendo el entrenamiento, aparte de que tiene muchísimo talento, tiene una personalidad tremenda y su ídolo es Cristiano Ronaldo. Pero no siempre fue del Real Madrid. Vamos a ver cómo habla de Cristiano. Otro niñista. ¿Y tú eres del Madrid de siempre? No, desde chiquitito soy el Barça, pero hasta que fichó Cristiano en el Madrid, el número uno. Yo siempre he dicho que si la mitad de lo que le hacen a Cristiano se lo hicieran a Messi, ya verían cómo reaccionaría. Yo me callo, Cristiano mete goles, es un poco soberbio, pero es la forma que tiene de ser él. Crack. Qué grande. Y luego, aparte de la personalidad que veíamos en la entrevista, en el campo era igual porque había una tanda de penaltis en la cual el entrenador les dijo a los futbolistas que el que fallara tenía que hacer 40 abdominales. Y él le dijo al entrenador, no, no, yo si fallo hago 80. Y entonces el entrenador le dejó el último y le empezaron a meter miedo. Vas a fallar, vas a fallar. Y atención. Farenca. ¡Fuera! Y atención al gesto que hace. Bueno. Es Cristiano, sí, sí, es Cristiano. Es un gesto que luego... Luego hablaba con él, Josep, y era de broma. Me dice, en la vida le haría... ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Pero como sus compañeros le habían estado picando, en plan, ah, no sé qué, tal, chulo, él había hecho el gesto a sus amigos de broma. Luego hablando con él me decía que jamás habría... Con la cámara delante estaba diciendo... Bueno. Gracias.